Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad y no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empieza a danzar Y empieza a danzar Y empieza a danzar Y empieza a correr El unapar levanta la voz Y empiezo a cantar con libertad ¡Un, dos! Levanta tus manos Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Levanta tus manos Mira, yo lo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Ríe todo lo que no podías reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Y ala tu voz Y ala tu voz Y ala tu voz Y mi Padre me ama Yo soy tu Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y Él es mi Padre